Yo pienso que ha sido consecuencia de lo que hace el fútbol. Es un juego. Y en todos los juegos hay detalles que hacen la diferencia y en todos los juegos la suerte juega una parte importante. Un primer tiempo súper equilibrado, un segundo tiempo donde un gol que es pura suerte. Pienso que estamos todos de acuerdo que el segundo gol es pura suerte y nada más. No es ni talento, ni fallo, ni nada. Es pura suerte. Después tenemos en el minuto siguiente otra vez el 2-2 para hacer. El balón parece que está dentro pero al final no está. Y después ellos han tenido ahí una supremacía, en mi opinión, psicológica de estar ganando, de poder finalmente tocar el balón como tanto les gusta. Hacen el 3-1. Ahí sí me parece un 3-1 normal en consecuencia de ellos estarem finalmente tranquilos en el partido. Tenemos todavía el 3-2 y una vez más no es mérito del portero. Es pura suerte porque el remate de Kaká no es una parada, es pura suerte. Y por eso, sin querer quitar mérito a quien ha ganado, la suerte ha hecho un poco la diferencia. Por eso pienso que el resultado es consecuencia de lo que es el fútbol. Es un juego y nada más, pero repito, sin querer quitar mérito al equipo que ha ganado. Gracias por ver el video.